Escrito por Light Ignatium Mi esposa no me dejó ver su hermoso rostro anoche Y la razón me rompió el corazón por completo Cada vez que pensaba en mi matrimonio Siempre pensaba en la palabra error Inmediatamente después Qué locura que solo me tomó 23 meses Desde nuestra perfecta boda en la playa Para comenzar a trabajar Y lo hacía hasta tarde En lugar de correr a casa y ver a Rebeca Aunque, a pesar de lo incómodo que se volvió nuestra relación Nunca esperé que no quisiera volver a ver ese hermoso rostro suyo Mira, esta mañana comenzó igual Que cualquier otra Me levanté a las siete y media Lo más silenciosamente posible Y a las ocho estaba saliendo por la puerta Y en mi bicicleta Al final de la calle Hay un enorme parque rural Al principio Normalmente solo compartes el camino Con paseadores de perros Grupos de corredores Y algunos gansos territoriales Pero hoy Una pequeña multitud se veía remolinado alrededor de un banco de metal A la sombra de un castaño Curioso por toda la conmoción Patiné hasta detenerme Hola ¿Qué pasa? Le pregunté a un tipo con lentes bifocales Hacia el fondo de la multitud Creo que alguna pobre mujer está teniendo un ataque de nervios La pobre no habla con nadie Por encima de las cabezas de los transeúntes preocupados Una dama delgada con un chandal rosa Y así de costado debajo del banco Con el rostro enterrado entre las manos Toda tranquila y solemne Un hombre se agachó junto a ella Tratando de sacarla de su caparazón Mientras que otros le ofrecieron palabras de aliento Díganos lo que está mal Quizá podamos ayudarla Mis hermanos son psicólogos ¿Quieres hablar con ellos? No parecía haber mucho que pudiera hacer Así que continué por el sendero a través de la salida trasera Hacia el corazón de nuestro feo y pequeño pueblo Mi tienda se llama Tech World Su ventanilla única para reparaciones de computadoras portátiles Y teléfonos inteligentes Al mediodía Después de que terminé de explicarle a mi único cliente Que Facebook no estaba roto Ella simplemente borró el historial de su navegador Echó un vistazo a la calle principal La afluencia se había vuelto tan escasa Que incluso los dueños de café más tacaños Enviaban a su personal a casa temprano ¡Qué extraño! Cinco lentas y laboriosas horas más tarde Bajé la persiana y volví en bicicleta hacia el parque Junto al área de juegos para niños Un niño pequeño de unos 10 años Se cruzó en mi camino Demasiado repentinamente para que yo pisara los frenos El mundo giró 360 grados cuando volteé el manubrio Desde el suelo miré al niño Que había sido lanzado hacia atrás con los brazos y las piernas abiertos por la grava Un poco aturdido me senté frotándome el costado ¡Mierda! Lo siento amigo ¿Estás bien? Sus ojos pasaron de mí a la puerta por la que había saltado Luego se puso de pie y corrió hacia una dispersión de árboles Mientras levantaba mi bicicleta Más niños marcharon tras él sin mucha prisa Ririéndose Miré a mi alrededor justo a tiempo para verlos desaparecer en el bosque Con las manos ahuecadas sobre sus caritas Debido a que sus brazos permanecieron bloqueados en su lugar Sus torsos giraron en exceso con cada paso Fue esto una locura en línea La última tendencia en TikTok Era tan difícil seguir la pista Después de planking Todos se mezclaron Cuando llegué a casa El sol se vio ocultado en el horizonte Con jeans desteñidos y una camiseta blanca Mi esposa estaba sentada en la mesa del comedor Su cabello amarillo mantequilla estaba recogido La cola de caballo se balanceaba alegremente Mientras comía una lasaña Tenía un rostro esbelto con una sonrisa grande y brillante Y unos ojos muy abiertos que se equilibraban a la perfección Fui a la cocina Calenté una hamburguesa de Arruster en el microondas Y comí apoyado contra el mostrador Fue hoy el día en que finalmente murmuré la temida palabra Sin embargo ¿Cómo debería haber hecho el anuncio? Charadas ¿O tal vez una broma? ¿Qué tiene dos pulgares un gran abogado Y cree que este matrimonio ha seguido su curso? Al diablo con la teatralidad No más postergaciones Ojalá de quitarse la tirita Rápido y fácil Justo cuando entré en el salón Sonó el teléfono de Rebeca Por su expresión preocupada Pensé que ya sabía en qué dirección se dirigía la noche Aunque no podría haber estado más equivocado Estaré ahí Colgó Me miró y dijo Es Darren ¿Qué ocurre? Yo pregunté No estoy segura Los vecinos dijeron que está llorando en el jardín Que no escucha a nadie Genial ¿Cómo iba a abordar un tema tan tierno ahora? Oye cariño Siento que tu hermano esté bebiendo otra vez Pero Es un buen momento para hablar de nuestra relación En cambio Simplemente dije Avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar Ella vaciló Como si debatiera si esta propuesta sonaba genuina Lo haré Si es realmente malo Podría traerlo de vuelta aquí Su teléfono vibró de nuevo En su camino por el pasillo dijo Si mamá Estoy literalmente en camino hacia allí ahora No Puedo manejarlo yo sola La tarde transcurrió en un torbellino de Diablo 4 Y documentales de vida salvaje Cuando llegó la medianoche Rebeca todavía no había regresado Aunque eso no era exactamente inusual Si mi cuñado tuvo un mal día Todos los demás también Me metí en la cama Esa conversación incómoda sobre nuestro matrimonio Podría volver al jurado por ahora Sin votación Un soñoso ahogado Me despertó sobresaltado Cansado y aturdido Me froté los ojos En medio de la habitación oscura Rebeca se quedó congelada a mitad de camino Como si hubiera estado de puntillas sobre mí Llorando ¿Qué pasó? Yo pregunté Darren está bien No tuve ninguna respuesta Excepto por mayor iqueo Mientras mi mano buscaba Tientas en la lámpara de la mesita de noche Me centré contra la cabecera Más allá de los pies de nuestra cama conyugal Rebeca protegió el suave óvalo de su rostro con las manos Una celebridad escondiéndose de una avalancha de cámaras de paparazzi Bex Dije Confundido Se retiró a la sombra de la esquina y se quedó allí Inmóvil Pasaron 10 segundos 20 Saqué las piernas de la cama y me acerqué a ella ¿Hay algo mal? Ella no reaccionó Después de un minuto completo tratando de obtener una respuesta Masajeando sus hombros Presioné mi oreja izquierda contra su cabeza Espera Esos no eran sollozos Eran risitas Sus hombros rebotaban hacia arriba y hacia abajo En estas silbilantes risas de todo el cuerpo En realidad Pregunté Indignado No había ninguna duda en mi mente De que era esto Un castigo Un gigante que te joda Había presentido el divorcio de que se avecinaba Mordiéndome en un chorro de ira Puse mis manos en sus antebrazos y tiré Pero todo fue en vano ¿Vamos a jugar este estúpido juego toda la noche? Tiré de nuevo Con la fuerza suficiente para romper una guía telefónica por la mitad Esas manos suaves que no podían abrir un frasco de mayonesa por sí mismas No se movieron ni una pulgada Como si hubieran sido soldadas en su lugar ¿Cuándo se volvió tan fuerte Rebeca? Mientras me alejaba ahora jadeando sonó el timbre Le dije ¿Supongo que quieres que responda a esto? No hubo respuesta Con un suspiro de cansancio me puso unos pantalones de chandal y una camiseta Al pasar por la puerta Escuché más risas juzgadas por las palmas de las manos de Rebeca Cuando me di la vuelta Se retiró del centro de la habitación una vez más Haciéndose lo más pequeña posible en la esquina Bajé las escaleras Tené una mirada rápida a través de la mirilla Confirmó que habían llegado más malas noticias Finalmente Dijo mi suegra Cuando la puerta se abrió Pasó a mi lado con un codazo Se paró junto a la escalera y la mesa auxiliar que estaba allí ¿Puedes decirme qué diablos está pasando? ¿Dónde está Rebeca? La elegante dama rubia desenrolló su bufanda y se quitó el abrigo Le dije También me alegro de verte, Annie Ella está arriba ¿Qué pasó con su hermano? No estoy seguro ¿Pero no está Rebeca justo ahí? Lo estaba Pero está actuando un poco raro ¿Qué quieres decir? No estoy seguro Inútil Absolutamente inútil Dijo Con los ojos en blanco Déjame hablar con ella Hice un gesto hacia las escaleras A mitad de camino Dijo Ve a hacernos un poco de té A Rebeca y a mí Sin leche Sin azúcar Y prepara la habitación de invitados No voy a conducir a casa a esta hora de la noche Con esos dos graditos merodeando por ahí En verdad Vivíamos en un vecindario pacífico Pero no era uno que apestara riqueza como el de ella Por adictos a la droga Probablemente se refería a personas que ganan menos de seis cifras al año Hay una muy buena razón por la que Veca y yo nos fugamos y nos casamos en una playa tropical Encantado de tener algo de espacio para respirar Fui a la cocina y encendí la tetera Acababa de vertir el agua caliente cuando una puerta empezó a golpear En algún lugar de la planta baja ¿Hola? No se oía más que el temblor de la casa en sus diversas juntas Subí las escaleras con una taza en cada mano Las luces del rellano y del pasillo estaban apagadas ¿Rebeca? ¿Ana? Llamé Las puertas se alineaban a ambos lados del corredor claustrofóbico La puerta del dormitorio se abrió Solo unos centímetros Empujé usando mi espalda a decir Hace una habitación vacía ¿Rebeca? Desde más abajo en el pasillo A la vuelta de la esquina Se le fue una risa tranquila El ritmo de mi corazón se aceleró Un paso lento y firme siguió a otro Hasta que llegué a la curva cerrada Medio lento por los nervios Medio para no derramar el té Al otro lado del estrecho espacio Las piernas de Bet se asomaron por debajo de la cortina Su risa ahogada murió cuando tomé un trago y dije ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu mamá? Mientras la parte superior de su cuerpo se asomaba fuera del escondite Su rostro aún encerrado entre sus manos Un calambre seco se apoderó de mi garganta Mi instinto me rogaba que corriera Mi cerebro, sin embargo, desafió esta sabiduría Si esto es una broma, no estoy Detrás de mí, una tabla del suelo crujió Mientras mis brazos se agitaban aterrorizados Vislumbré unos dedos arrugados que se desabrochaban Acompañados de un sonido como el del viento silbando a través de una ventana reventada Profundo y tonal Ambas tazas salieron disparadas por el aire Salpicándote caliente por el techo Mientras que Dani salió volando hacia atrás y golpeó su cráneo contra la pared Todo sucedió tan rápido que no pude procesar la cadena de vento Hasta que registré la salpicadura de sangre sobre la cabeza de mi suegra Oh mierda, tartamudié Lo siento, lo siento mucho Se deslizó al piso alfombrado dejando atrás una mancha carmesí Sus garras atríticas envolvieron su rostro Se meció y rodó como una tortuga volteada sobre su caparazón Y luego, sin usar los brazos, se levantó con gracia Más risas se deslizaron por el pasillo Acercándose más y más fuerte Mientras me daba la vuelta, Rebeca corría hacia la ventana Abandonando su intento de acercarse sigilosamente a mí Otra risa por encima de mi hombro Ahora su madre se había deslizado hacia adelante La sangre goteaba con cada paso Goteo, paso, goteo, paso Cuando mi mirada se posó en ella Retrocedió hacia el baño, toda asustadiza Jadie, mis entrañas saltaban Y retrocedió en dirección a la escalera ¿Qué es esto? En el borde mismo de la penumbra Las dos damas rubias estaban una al lado de la otra Debajo de sus risitas infantiles Una alarma gemía en el fondo de mi mente Esos niños en el parque No tenían sus rostros enmascarados por sus manos Y esa señora que llora, ella también Abajo, en las entrañas de la casa Una lámpara de porcelana se estrelló contra el suelo ¿Qué demonios está pasando? Mi cabeza se volvió de las escaleras hacia las damas Que estaban al alcance de la mano Las risitas se fueron apagando Cuando B se entró corriendo en nuestra habitación Mientras mi sogra se escondía detrás de un helecho Que apenas ocultaba su pierna derecha Si esta era una forma enfermiza de vengarse Por ser un esposo de mierda O algo más siniestro Solo quería irme de esa maldita casa Y rápido En una ráfaga salvaje Trepé una docena o más de paso Hasta que el rellano de arriba se abrió a mi alrededor En el momento en que mi pie aterrizó en el escalón superior Escalofríos recorrieron por mi columna Porque una cabeza que sobresalía del lado más allá De la barandilla inferior Rápidamente se tambaleó Debajo de la cabeza calva de mi cuñado Sus dedos rechonchos estaban entrelazados Detrás de mi El estrecho pasillo vomitó a Rebeca y a su madre Quienes se refugieron detrás de un jarrón Y un armario de almacenamiento Respectivamente Cada vez que me miraba Cambiaba entre las mujeres y Darren Esas risas comenzaban de nuevo Y todos avanzaban sigilosamente La familia de mi esposa había sofocado Cualquier esperanza de escape Con las piernas inestables Retrocedía hasta la mitad de los escalones Mis ojos nunca se fijaron en un lugar Por más de un segundo Sus risas malvadas se acercaron Desde ambas direcciones Subiendo de volumen A medida que las figuras se acercaban Esta insoportable sensación De que no podía dejar que se acercaran más Me venció Así que balanceé mi mitad inferior Sobre la barandilla y me dejé caer Me arrastré hacia la puerta principal Tomé la llave de mi auto De la mesa auxiliar en el camino Y busqué atienta en la cerradura Todo el sudor de las palmas Hizo que mis manos estuvieran tan resbaladizas Que el mecanismo no giraba Desde atrás Escuché carcajadas que cada vez eran más fuertes Acompañadas de una ráfaga de pasos Cálidos alientos Desvolvieron la parte posterior de mi cuello Hicieron que los vellos de mis brazos se erizaran Apreté la mandíbula con fuerza Finalmente la cerradura hizo clic Corré a través de la entrada A lo largo del camino de entrada A lo largo de la calle Se escucharon gritos agudos y vacilantes Cuando las personas que tenían el rostro cubierto Se acercaron sigilosamente a los que no lo tenían Iluminados solo por conos de luz arrojados Sobre el pavimento o por las farolas Se marcaban el camino A pesar de que sus ojos estaban cubiertos Muchos parecían sentir mi presencia Convergiendo en mi ubicación Mientras yo estaba de pie allí Impresionando todo esto Lo que finalmente me sobresaltó a Lelta Fue un grito de la puerta de al lado De espaldas a mí La vecina cuyo nombre nunca recordé Había aparecido detrás de un seto Con las manos sobre el cráneo Como un par de astas A sus pies Tiraba en el jardín sobre sus codos y rodillas Y con los ojos saltones de terror Su hijo adolescente miró el rostro expuesto De su madre y chilló Sus manos se dispersaron y sujetaron su cabeza Pero por una fracción de segundo Vi la cara debajo Nunca pude verlo bien Y por eso estoy agradecido Sin embargo Las facciones parecían alargarse horriblemente Quedando envueltas por sombras indetectables El cuerpo del niño se volvió loco por los espasmos Se relajó y luego se levantó sin usar los brazos Juntos Él y su madre giraron hacia mí Con sus rostros ocultos Más risas Miré hacia donde mi mamá y su familia Se asomaban por la rendija Justo a la puerta abierta La madre y el hijo se echaron a reír ahora Un vistazo rápido por encima de mi hombro Y ambos cayeron verticalmente Debajo de los rosales Ya en el borde exterior de mi jardín En un solo latido Me metí dentro del auto Mientras el motor chisporroteaba cobrando vida Figuras se acercaron por todos lados Encorvadas Diez No Quince Hombres y mujeres Jóvenes y viejos Todos encerrándome Ririéndose en silencio Mierda Más allá de la ventanilla del lado del conductor Apareció Rebeca Con el cráneo a centímetros del cristal Cuando el rabillo del ojo Se posó en ella Esas delicadas manos Se soltaron Y se desprendieron Como una flor en ciernes En el último segundo Cerré los ojos con fuerza Cucú Su voz estaba envuelta en estática Un siseo violento Otros hicieron eco de la llamada Y pronto la cabina resonó Con un coro de Cucú, cucú, cucú Esos cánticos Ni siquiera se registraron como humanos Hicieron vibrar el vidrio Entraron en mi cráneo E incluso hicieron que cambiara la presión Dentro de mi oído interno De la manera que esperaría En un avión que lucha contra las turbulencias Todavía ciego Puse el vehículo en reversa Las ruedas traseras se sacudieron hacia arriba Luego hacia abajo Seguía de cerca por las delanteras Guiado por la memoria muscular Hice girar el auto en medio de la calle Enviando a la manada A dispersarse como bolo A jugar en la rápida sucesión de puertes golpes Y luego la puse en primera marcha Solo después de 10 segundos Abrí mi ojo izquierdo Solo un desliz En el espeso retrovisor Las entrañas de un anciano Colgaban de un agujero de su estómago Colgando en bucles rosados Y llenos de gusanos A pesar de esto Sus manos permanecieron pegadas a su cabeza Como todos los demás Aceleré por la calle 30 millas por encima del límite Pasando a los vecinos Que huían de las risitas Que se encorvaban detrás de los contenedores Y los potes de luz Al siguiente grito Mis ojos se cerraron de golpe por instinto Mi boca estaba llena de sangre tibia y pegajosa Cuando me desperté Y mi nariz estaba hinchada Antes de que pudieran patear la puerta lateral abollada Se escucharon risas alrededor del auto Con los ojos cerrados Traté de arrancar el motor Que porroteo durante unos segundos Antes de morir con un pequeño chirrido Estoy tirado en el asiento trasero ahora Temeroso incluso de mirar hacia arriba Cada vez que me muevo Hay otra risa Aunque no soy médico Creo que mi visión está borrosa Con una simple conmoción cerebral Los servicios de emergencia no contestan mi llamada La línea sigue sonando Todavía no estoy seguro de lo que está pasando Y no estoy seguro de qué hacer Además de seguir intentándolo con la policía Todo lo que sé con certeza Es que si alguna vez Vuelvo a ver el hermoso rostro de mi esposa Será demasiado pronto Trobadores Hemos llegado al final de este episodio Espero que te haya gustado este relato Te invito a que dejes tu pulgar arriba Y un comentario Que eso nos ayudaría muchísimo A que YouTube promocione este video Recuerda compartirlo en tus redes sociales Y si aún no estás suscrito a este canal Dale fuerte al botón de suscripción Y activa la campanita de notificaciones Estamos trabajando en la edición de alguna serie Que te van a encantar Feliz noche Trobadores Amantes de cuentos de terror